Al pasar por aquel viejo monumento que se cierne sobre el pavimento del parque, solemos mirar con indiferencia la efigie de alguno de los libertadores de la patria o de los pioneros de nuestra ciudad. Nos sentimos más atraídos por las palomas que se posan sobre ellos, a las que les arrojamos comida, que por la historia que evocan estas estatuas y que están directamente relacionadas con el presente que hemos construido y con algunos de los valores que quisiéramos para el futuro. Lo mismo nos sucede con escenarios culturales, sociales y deportivos que distintamente reconocemos, pero de los que en la mayoría de los casos no tenemos ninguna idea de su importancia para la ciudad, del esfuerzo que tomó edificarlos y de las posibilidades que nos brindan para nuestro desarrollo comunitario. Pero ¿cómo redescubrir las historias ocultas detrás de los miles de espacios que se camuflan entre las calles de la ciudad y convertirlos en parte de nuestra memoria? ¡Gracias! 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 defiestas! flip precise! ¡Gracias! los santuarios de Monserrate y Guadalupe, que se han convertido en símbolos internacionales de la capital del país. El espacio de los muros del Colegio Camilo Torres fue porque teníamos muchas paredes en blanco, muchas veces en grafitis. Entonces la profesora Teresita Almeida, quien fue la autora de todos estos murales, más de 200 murales en la institución, organizó por la época histórica del arte universal estos murales, reproducciones de arte universal. Los estudiantes participan en ellos, restaurándolos, haciendo las visitas guiadas. Este proceso ya, como todos sabemos, viene más o menos de 20 años atrás, ¿cierto? Y en este proceso, todo lo que yo he aprendido es más a valorar lo que tengo, lo que tenemos todos nosotros los habitantes del Camilo Torres, quienes vivimos acá. Este proceso nos ha cultivado como personas, nos ha llenado, porque no son los típicos muros blanquitos, pues sin nada, huecos, no. Esto nos daba más dispersión de la cabeza. Los chicos, para ponerlos a pintar fuera del aula, este es un proyecto transversal, surgió porque no tenía la posibilidad de llevar a los estudiantes a museos, ¿sí? Y hacer la educación de arte en el aula solamente. Entonces se ideó que los estudiantes salieran del aula en sus horas de clase, en el área de artes y pintaran las reproducciones artísticas. El reconocimiento que uno tiene es cuando la obra dice, esa obra por parte de nosotros la hicimos. Y sabemos que pues gente vendrá a verla y verán, dirán, qué bonito. Nosotros hemos venido trabajando con este proyecto de manera integrada desde hace varios años. Básicamente las humanidades, sobre todo, concretamente el área de lengua castellana, lo que trabaja son las competencias comunicativas. En ese sentido trabajamos la expresión estética, que significa el fenómeno literario, acompañado al fenómeno artístico, porque trabajamos momentos literarios. Hace dos años desarrollamos con los estudiantes de grado décimo un proyecto estrictamente con los murales. ¿En qué sentido? Ellos lo que debían aprender era a leer un cuadro. Y a partir de esa lectura se hacía un análisis del momento histórico, de la época literaria y de los acontecimientos que giran alrededor de la creación artística. Ella nos puso pues a describir una pintura que nosotros quisiéramos cualquiera. Ahí notamos muchísimas cosas, muchísimos valores de esas pinturas, ya por su historia, ya por su época, ya por, bueno, muchas cosas. Una de las grandes características que ha tenido este colegio es la posibilidad de conocer el arte a través de un elemento cotidiano que son los muros de la institución. En ese sentido, el hecho de que los estudiantes de otras instituciones de nuestra misma localidad puedan conocer el proyecto, puedan vincularse con él y puedan de pronto llevar también como la inquietud de sembrar un proyecto igual en sus instituciones, me parece que impacta y crea memoria en cualquier, en cualquier estamento, pues para este caso la localidad. Un orgullo muy grande se siente el saber que el colegio sobresale en Bogotá, que en el momento en que vienen alumnos de otros colegios al Camilo Torres, al Museo de Arte que hay en Bogotá, gracias al prof. Fernando y los otros profesores que han trabajado, es un orgullo, créanme, grandísimo. La localidad de Tuncuelito se divide en 18 barrios y alberga el Parque Metropolitano El Tunal y las escuelas de policía y artillería. La deficiencia del alcantarillado de aguas lluvias y negras han incidido en que durante las épocas de lluvia los habitantes de los distintos barrios sufran fuertes inundaciones, que empeoran las difíciles condiciones de vida que imperan en la localidad, producto de los elevados niveles de pobreza de muchos de sus habitantes. La Plaza Mercado es una biblioteca viva, porque están las personas, está la historia, está el origen, están las cosas y está el aporte. Por ejemplo, hemos encontrado que nuestros niños confunden las frutas, las verduras con las hortalizas. Los términos aguacal, por ejemplo, Amero, Cáscara, Ollejo, se han perdido por el tiempo y están siendo reemplazados por otros. Y también están siendo, digamos, como reemplazados por todos los conceptos de gran mercado, pero no tenemos un proceso nuestro, de apropiación, de reconocimiento nuestro. Y eso es importante. Y el aporte que se da, además de los términos, es que los niños conozcan la historia de nuestro país desde una plaza de mercado, conozcan la geografía de nuestro país desde una plaza de mercado. Además, el aporte para la salud. La parte de la salud, por ejemplo, las plazas de mercado juegan un papel importante, porque encontramos las hierbateras, y ese origen nuestro de las plantas medicinales, la manera como nos podemos nutrir con nuestros propios productos. ¿Ves? Y a partir de eso vamos reconociendo lo que nosotros tenemos. La mayoría de las personas, por ejemplo, las más abuelitas, no estaban de acuerdo que ellas para qué querían eso, que ellas solamente vendían era verduras, lichigo, que ellas no necesitaban de eso, que ya estaban muy viejas. Algunas personas de las de acá acá opinaban eso. Ya incluso están de acuerdo, les gusta porque los nietos de ellas mismas están allá en la biblioteca, la profesora les ayuda con tareas, les enseña cosas, porque pues por lo general los niños de una plaza no saben casi nada de cultura. Entonces ahora ya están contentos, todos, todos estamos contentos. Además de la lectura, hay 116 familias inscritas en la biblioteca, grupos familiares. Se han leído más de 1.500 libros, ¿sí? Algunos no sabían quién era el Quijote, ¿no? Otros tampoco, quién sabía quién era una Laura Restrepo. Porque siempre conocemos de que pronto es Gabriel García Martín, ¿no? Pero es que también hay otros, otros escritores que juegan también un papel muy importante, un Germán Espinosa, ¿ves? Y también empiezan a conocer la historia de nuestro país a partir de un trabajo que hizo con Ciencias, donde se empieza a conocer el país desde un punto de vista del conocimiento científico. Nuestro papel es que adquieran esos conocimientos dentro de sus núcleos familiares, que eso es importante, que está vedado para mucha gente. El teatro, pues yo cuando entré acá, yo tenía como cierto miedo al enfrentarme a un público, pero en el proceso nos ha enseñado que la expresión corporal nos da para, pues para a veces salir a una, o sea, salir a una función y enfrentarnos a un público que es demasiado crítico y perder el miedo. Les contaré una historia de mis dobladas hoy. ¡Uy! ¡Qué rico! Nos contará una historia que tanto nos gusta. Ahora llevamos un proyecto, es un proyecto de títeres, es educativo, es para los niños, es... y sí, es como enseñarle a ellos cómo llegaron al mundo, o sea, quitar esos mitos de que llegaron por una cigüeña, eso, sino hablarles cómo es la realidad. Se hace un trabajo, además de ellos, con ellos, de la lectura, hay un trabajo de apoyo que se ha dado, que se llama el plan de trabajo familiar, que es un apoyo pedagógico, donde a partir de la literatura, cierto, a partir de reconocer los problemas que hay a nivel de convivencia, se van generando formas de comunicación familiar. Nos reunimos con los niños y les damos y nos dan mucho amor, mucho... como un rato de... de compartir con los niños y con nosotros. Y los niños le... nos preguntan, nos hacen preguntas y nosotros le decimos y ellos están muy contentos con nosotros. El aporte que se da es reconocer lo que hay, reconocer que las playas de mercado son muy importantes para nosotros. Entonces, ¿cómo se hace? A partir de las actividades del teatro, los materiales didácticos que elaboramos, cierto, y entonces jugamos con el lamero, jugamos con el cuero, porque San Benito se caracteriza por el cuero, con el huacal que se transforman en sillas. Entonces, vamos entendiendo que el huacal, que además nos sirve de silla, también nos puede servir para un instrumento musical que puede ser algo de percusión. Entonces, ese tipo de cosas ayudan muchísimo. El apoyo que uno le da a muchos niños que, digamos, no tienen estudio y que necesitan repartir el tiempo en algo que en verdad les valga la pena, como leer un libro, o aprender cosas, leer, jugar e interactuar con otros niños, en vez de estar en otras cosas que en verdad no les va a funcionar para su futuro. Es una gran importancia porque los niños en el tiempo que están de vacaciones o en las tardes libres están ocupados en la biblioteca, que la profesora les ayuda, que les dan libros para que lean, que, por ejemplo, algunos niños que tenían mal manejo del vocabulario, ella los va amoldando. O sea, eso es grande. Hay niños muy pequeños que les gusta ir a hacer tarea, que quieren a la profesora. Entonces, esas cosas, en cambio de estar por ahí en la calle, no. Ellos están ocupados en la biblioteca. Esa memoria, ese compromiso como ciudadanos y ciudadanas que tenemos con un país que se llama Colombia, eso es lo más importante. Entonces, hay que darles también las herramientas pedagógicas, quitar una cosa que se llama el miedo a asumir responsabilidades sociales, tanto familiares como sociales. Porque por eso hay tanto papito que no se compromete con su núcleo familiar y entonces se queda la mamita solita. Entonces, es precisamente ir generando procesos a partir de ir comprometiendo a los niños frente a eso. La principal conclusión es que en Bogotá se requiere seguir impulsando un trabajo colectivo de maestros. Bogotá requiere que los maestros sean apoyados en cuanto a su organización y sus estructuras. Se requiere que esas organizaciones se les dé mucha más proyección en el tiempo, que sean apoyados con mayor nivel en cuanto a su cualificación, pero también en cuanto a su ejercicio como organización en red. Las actividades de Enrédate con Bogotá pretenden que la resignificación de los espacios locales en escenarios pedagógicos y la recuperación de memoria no se queden en experiencias aisladas. Que por el contrario hagan parte del diseño de los currículos de cada una de las escuelas de la ciudad, integrándose al quehacer pedagógico cotidiano de los maestros a través de proyectos educativos locales. Los maestros tienen una relación muy interesante y muy importante con otros sectores que son importantes en una localidad, como el sector de cultura, entonces se tienen que vincular a los consejos locales de cultura, el sector salud, que es un sector interesante y muy importante que acapara el sector de los maestros. Entonces, una conclusión importante es que los maestros son un elemento interesante y muy importante en una localidad, en el ejercicio de una localidad. El día de hoy los llevamos por un recorrido dentro de las localidades de Tunjuelito y Santa Fe, mostrándoles dos hermosas experiencias que trabajan con la recuperación de la memoria de los espacios significativos en la ciudad en el marco del proyecto Enrédate con Bogotá, desarrollado por la red CE. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos vernos la próxima semana para seguir compartiendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!